En Hazte la Lista te traemos las 10 mejores que ahora ven, la variedad más divertida de las Bento, las cajas de comida japonesas para llevar. Pokémon. En un país como Japón, en donde Pokémon es casi una religión, no podía faltar las cajas Bento dedicadas a esta serie. Evidentemente el personaje más utilizado para personalizar la comida es Pikachu. Pero ya sabes, hazte con todos. Mario Bros. ¿Dudabas en algún momento que Mario Bros. fuese un tema recurrente en el estilo Kiara Ben? Toda la saga está representada, incluidas estas setas tan monas. Tim Burton. Las películas de Tim Burton también tienen su sitio en las cajitas de comida. El motivo más repetido es Pesadilla antes de Navidad, con un Jack hecho de arroz y algas. Aunque los fans de otros títulos de su carrera también se han puesto a trabajar. Deportes. Todos sabemos que la imaginación de los japoneses es tremenda. Y es que en unos pocos centímetros pueden representar cualquier tipo de deporte. Fútbol americano, baloncesto, béisbol. Doraemon. El gato cósmico más famoso del Japón no podría faltar en esta lista. ¿Sabes que los dibujos tienen ya más de 45 años? Pues siguen estando de moda como el primer día. Música. Guitarras eléctricas, pianos, partituras, grupos de rock como Kiss o incluso Mozart. Cualquier cosa referente a la música puede servir de inspiración a la hora de colocar la comida en el tupper. Minions. Hay gente que se está empezando a cansar de ver a estos simpáticos bichitos en todas partes, incluso en la comida de los japoneses. ¿A ti te cansan o los adoras? Harry Potter. Hace años que la saga de Harry Potter finalizó, pero la fama del niño que sobrevivió parece que nunca se irá. Algunas cajas Bento están hechas hasta el último detalle. Tanto que hasta puedes encontrar su escoba voladora o incluso los logos de todas las casas. Star Wars. El universo de George Lucas vuelve a estar de moda. Puede que sea la temática más repetida en las cajas Bento. Pasta que imita el pelo de Chewbacca o arroz negro para construir hasta el último detalle de Darth Vader. Disney. No hay solo un personaje de Disney que no tenga su caja de comida japonesa. Puedes encontrar que ahora vende 101 Dálmatas, El libro de la selva, Cars, Mickey Mouse e incluso The Frozen. Bueno, no me extraña. Con tres bolitas de arroz ya tienes a hablar. Seguro que ya te hemos abierto el apetito con esta lista, ¿verdad? Pues anímate y crea tu propia caja Bento con tus personajes favoritos.